En nombre del Consejo de Administración y de la Directiva del Querétaro Fútbol Club les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, nos permitimos convocarlos para participarles a ustedes en la incorporación al proyecto deportivo del Querétaro Fútbol Club de los señores Marcos López, que nos acompaña en este evento, por supuesto, y Adolfo Ornos. Ambos queretamos por convicción ejemplares, que en su momento fueron futbolistas con trayectorias muy reconocidas, seleccionados, nacionales y verdaderos ídolos de nuestro fútbol profesional. Precisamente, su trayectoria en el fútbol profesional, su identificación con el deporte, su compromiso con Querétaro, ha hecho que la Directiva los invite a participar en nuestro proyecto futbolístico. Por lo que se refiere a Marcos, regresa a este su equipo, que lo vio debutar en el fútbol profesional hace algunas primariedades. Ahora, vienen en otra etapa de su vida. Vienen a aportar lo mejor de sí mismos al Querétaro Fútbol Club. Los hemos invitado, la Directiva, el Consejo de Administración los ha invitado porque queremos aprovechar toda esa experiencia, toda esa capacidad, toda esa integridad de quienes en su momento fueron muy buenos futbolistas profesionales. Marcos López se incorpora como Vicepresidente del Club Querétaro y Adolfo Ríos como Vicepresidente Deportivo. A partir de este momento, entran en funciones, tendrán una labor de acercamiento con todo el plantel, con todo el equipo profesional, con la parte administrativa, la parte directiva, y seguramente, ya más adelante, podrán desglosar los proyectos que van a encargar. Por mi parte, primero que nada, agradecer a la directiva, a los contadores, que nos hicieron la invitación de poder integrar este proyecto, que es un proyecto ya más armado, con infraestructura, con una base, con un técnico que quiera a Querétaro. Y, pues, al menos, de nuestra parte, vamos a aportarle honestidad, integridad, mucha lealtad a este proyecto. Como bien dijo, licenciado, nosotros hemos vivido del fútbol en su momento, tuvimos la oportunidad de hacer lo que más nos gustaba, y ahora regresamos para vivir para el fútbol, que es una etapa, yo creo que, muy bonita en nuestras vidas. Nos vamos a abocar en cuerpo y alma, a que las cosas vayan mejorando paulatinamente sobre el solo fin. Muchas gracias. Esta situación que está viviendo ahora con los años marcos, que es un proyecto nuevo, estamos agradecidos, por supuesto, como bien lo dijo Marcos López, de integrar esta nueva directiva, en donde estamos comprometidos prácticamente con el principal objetivo, que es salvar a los barrios. No solamente con situaciones dentro, sino que también fuera de la cancha. Porque cada día, la situación es más complicada, hay un dicho que dice, esfuerza que dice valiente. Entonces, realmente, nosotros estamos bien agradecidos, y hemos decidido, al igual de toda la gente que está con la parte administrativa, la parte deportiva, que tenemos que ser valientes. Y esto, lógicamente, va para todos aquellos que somos queretanos, que estamos involucrados con el equipo de los gallos, y que esperamos sacarlo de lugar donde se encuentra, para poder ver un equipo diferente, y además de todo, que lo podamos compartir con todos ustedes. Crear vínculos y lazos, siempre, para poder aspirar a ser un equipo ganador. Ese es el objetivo, es un proyecto que nos interesa a todos. Tampoco vamos a decir que es algo imposible, aunque estén en el lugar donde están los gallos. Yo creo que hay situaciones que se pueden cambiar, y esa es la intención por la cual estamos acá. Muchísimas gracias.